Entra en Renovén y encuentra lo que necesitas a tu medida Renovén, expertos en fabricación, distribución y montaje de ferramientos exteriores en aluminio y PVC La más alta calidad, servicio, eficacia, profesionalidad Renovén, ventanas para toda la vida Alfredo, Sanzol, Sanz, dramaturgo y un montón de cosas más Muy buenas noches Hola, buenas noches Bienvenido Gracias ¿En qué momento de la vida se da uno cuenta de que todo aquello que escribe consigue captar la atención de quien le rodea y encima llenar teatros? Bueno, conforme va pasando Al principio escribes para los que tienes alrededor, para la familia, los amigos Y vas atrayendo su atención y luego los públicos van creciendo Aunque el esfuerzo es el mismo, el acto de escribir y de comunicar sigue siendo el mismo para pocos que para muchos ¿Es lo mismo escribir para teatro que escribir una novela o hay que buscar otras claves? Yo novela no he escrito, he escrito siempre teatro Sí que es verdad que hice ahí como mis intentos de escribir prosa, escribía cuentos pequeños Escribía cosas sueltas pero sin demasiado orden Y fue con el teatro realmente donde cuando comencé a escribir de una manera más extensa, más profesional Para que funcione en el teatro un texto, ¿es mejor que nazca de cero para el teatro? ¿O las adaptaciones de las novelas tienen una dificultad añadida? Sí, yo creo que las posibilidades son infinitas, hay adaptaciones que son buenísimas Adaptaciones de clásicos, con el teatro se han hecho todos los experimentos que te puedas imaginar de todo tipo Se han escenificado poemas, se han escenificado frases sueltas, de todo Y la verdad es que todo funciona siempre que en el escenario exista una acción escénica que cuente un conflicto Eso es lo esencial para el teatro, que el público esté pendiente de cómo se va a resolver un problema que se plantea Pero el éxito, el conseguir enganchar con el público es innato, ¿tú qué sientes cuando escribes? Es decir, cuando escribes en un momento dices, es que esto va a funcionar, lo tengo clarísimo Cuando escribo, claro, lo primero que me tiene que gustar es a mí Eso es el primer termómetro y a lo mejor el más exigente soy yo Si a mí no me gusta, si no me produce ningún tipo de emoción o no me atrae o no me despierta curiosidad O no veo que hay un misterio ahí dentro de lo que he escrito, lo tiro Y si a mí me ha conmovido o me ha producido algo, pues tengo la esperanza de compartir esas sensaciones que me ha producido a mí con los demás Si no, fuera ¿Y cuántas veces revisas un texto? Muchas, todo el rato Los textos, yo creo que a veces más que escritores somos reescritores La parte de escribir nos ocupa una décima parte que lo que ocupa reescribir Continuamente Cuando hay tiempo es un poco la facilidad y la oportunidad Porque muchas veces los periodistas en la redacción con textos muchísimo más cortos Pero más inmediatos con una caducidad ínfima y rapidísima Coges un texto que ha pasado unos días y probablemente lo cambiarías Le darías la vuelta, dirías, pero cómo pude hacer esto, ¿no? Claro, a mí me salva el estreno, lo primero, para parar de reescribir es saber que se estrena la función y luego la publicación Y aún así cuando se va a volver a publicar tienes la tentación de tocar cosas No hay final, ¿no? Siempre se puede mejorar ¿Y qué siente uno cuando lo que escribe funciona tanto como para vivir de ello? Pues mucha alegría, es un lujo, una suerte el poder dedicarte, el poder vivir de lo que te apasiona Pues como para todo el mundo, ¿no? Que encuentra en su trabajo un lugar de desarrollo personal No solamente una manera de ganar dinero, sino una manera de desarrollarse personalmente Pues es un placer ¿Y en tu caso en qué momento te diste cuenta de que valías para esto? ¿Quién te dio tu primera palmadita en la espalda? ¿Cómo fue el inicio que dijiste? Bueno, pues parece que ya... Pues mira, cuando hice como los griegos en cuarto de la escuela Que era mi proyecto de fin de carrera Un texto de Stephen Berkhoff Me salió bastante bien Nos salieron unos cuantos bolos A la gente le gustaba bastante Y a partir de ahí comencé a seguir escribiendo y dirigiendo Fue algo muy natural También te das cuenta en la escuela Cuando ves que el trabajo va saliendo Sobre todo te das cuenta que vas aprendiendo más o menos rápido De los errores, que son muchos También pasé momentos muy difíciles en la escuela Porque te das cuenta de la dificultad que tiene el oficio De lo grande que es, de las posibilidades que tiene Y bueno, una vez que vas pasando pantallas Como si dijéramos Como los videojuegos Te vas metiendo en una dinámica de trabajo En la que ves que cada vez lo haces mejor Y tienes ganas de superarte a ti mismo los retos que te pones Alfredo, he leído que el protagonista de tu primer texto Era un oso que conducía un camión cargado de neumáticos por el desierto Esas historias, ¿cómo acaban encajando? Bueno, eso lo escribí muy pequeño Yo creo que tenía 12 años, una cosa así O menos, no me acuerdo cuando lo escribí A veces pienso si tenía 8 o 9 Y bueno, no sé La verdad es que esa sensación Es algo que luego me ha acompañado el resto de la vida Es mezclar cosas que están por ahí Y que pensabas que estaban separadas Como ese oso, el desierto, los neumáticos Y de repente eso se convierte en una historia No lo controlas mucho, eso es verdad Y ahora me pasa igual No lo sigues, no lo controlo del todo ¿Y las voces grabadas con los primos? Sí ¿Y todas estas cosas? Eso fue una grabadora que me regalaron por un cumpleaños Y nada, usábamos cassette A mí siempre me han gustado poner voces Y entonces usábamos las cassettes para hacer obras de teatro Ficción radiofónica, ¿no? Casi se puede decir Y nada, siempre me ha producido mucha diversión Y lo sigo haciendo Ahora además con el móvil Que puedes guardar todos los archivos que quieras de audio Pues lo hago Y en cualquier momento además, ¿no? Sí, claro Y por la calle A veces se me nota un poco Oye, hemos hace unos días vivido una página nueva en la historia de España Un cambio de gobierno, un cambio de presidente ¿Cuánto hay de teatro en la vida política española? Bueno, en la vida, no solamente política Sino en la vida... En la vida real En la vida real, en la vida cotidiana La política no es diferente de la vida real El teatro es parte esencial de la vida Porque necesitamos crear ficciones para entrenarnos para la realidad Y cuando pensamos que estamos creando una realidad paralela Es cuando más se filtra los sentimientos y las emociones reales Es decir, los políticos cuando piensan que están creando una escenografía O están creando discursos en los que no se les ve Se les ve perfectamente, ¿no? Y en la vida real también Cuando se crean presentaciones En los congresos Los congresos son muy teatrales Los medios de comunicación son totalmente teatrales La vida política Todo lo que tiene que ver con el comercio En la escuela también Por eso sería tan importante Que la formación teatral estuviera de una manera más decidida En los planes de estudio Porque da un entrenamiento buenísimo Para la expresión, para la comunicación Para la asociación de ideas Para el movimiento espacial Para tener el cuerpo coordinado con la mente De una manera orgánica De una manera flexible El teatro sirve para todo ¿Y pillas pronto o tarde al mal actor? ¿Al mal actor? Bueno ¿Y al mal actor de la vida que nos rodea? El mal actor puede dar muchas sorpresas Uno puede comenzar actuando De una manera un poco torpe Y de repente encuentra lugares En los que hay una conexión No sé Yo creo que no hay ningún ser humano Que sea mal actor Todos hemos tenido en algún momento Que inventarnos O adornar la realidad Aunque sea por amor Aunque sea no Por amor sobre todo Y en esos momentos estás actuando Estás interpretando Estás No estás Estás haciendo que algo sea un poquito Diferente a como fue De verdad Y yo siempre me he encontrado Con grandes actores En todos los momentos Uno se convierte en mal actor Muchas veces Cuando le entra el miedo A fallar Ahí sí Pero si Uno está visualizando Realmente lo que quiere expresar Se hace bastante bueno Pero te tiene que salir un poco de dentro O sea creértelo realmente Sí visualizarlo Verlo Las historias hay que verlas Si uno Si nosotros ahora comenzamos a ver Que en lugar de estar En Pamplona En un plató Estamos en una nave espacial En el 2128 Pues ya está Comenzamos a imaginarlo Y punto Y comenzamos a actuar así Y que fluye Y tú te puedes llamar CX40 ¿Sabes? Y ser el capitán de la nave Y ya está Y comenzamos a hablar de De Qué posibilidades tenemos De encontrar un planeta Habitado No hay más que Comenzar a visualizar las cosas Y luego la emoción viene detrás La emoción Es El resultado de la acción Y si nosotros ahora comenzamos A crear una acción Que tiene que ver con un objetivo Eso nos va a producir una Una emoción Y nosotros tendremos una relación Que será ¿No? De capitán a A subordinado Tendremos nuestros piques ¿No? Tú tomarás decisiones Que a lo mejor yo no estoy de acuerdo Y ya comienza todo Todo el jaleo Todo el jaleo Claro Llega un momento Cuando hay que tomar decisiones En las que Uno tiene que Visualizar Qué actor es el que mejor Se va a adaptar Al texto que uno ha escrito Que a veces se puede Y otras me imagino Que no se podrá elegir Pero ¿Cuál es el actor Que te capta De primeras? O sea ¿Qué es lo que tiene un actor Cuando tú dices Es que Este lo quiero Para mi texto? Bueno Realmente cuando un actor Te lleva A la realidad Que está imaginando Es cuando realmente Es el Es el mejor actor El actor que Te hace creer Que el personaje Que está interpretando Está ahí Delante de tus ojos Realmente Bueno Y para eso Están las pruebas Y luego también A mí me gusta mucho Escribir Para un reparto Ya hecho Creo primero El reparto Y luego escribo Para ellos Qué curioso esto Claro Eso es Eso es algo Que realmente Da muy buenos resultados Porque claro Estás usando Para la ficción Ya un carácter Unas condiciones físicas Y unas condiciones Artísticas Que son las que luego Voy a usar Para el trabajo Final Y eso Pues es Realmente Para todos Para toda la compañía Es mucho más Divertido Porque compartimos Un imaginario Hablábamos antes Del teatro En la política ¿Viste la moción De censura? No No la vi ¿Qué sensaciones De lo que has oído De lo que has escuchado En los últimos días Te quedan con respecto A un cambio Que pueda producirse En la vida cultural De este país? ¿Crees que Con el nuevo gobierno Con Pedro Sánchez Como capitán De esa nave Espacial ¿Va a cambiar La vida cultural De este país? Bueno Pedro Sánchez Me imagino que va a estar Poco tiempo Ahora Tiene que convocar Unas elecciones Y ya está No espero Que haya ningún cambio Próximamente ¿Y qué tendría que cambiar? Yo creo que Yo estaría contento Con que De hecho Con que no haya cambios Que nos queremos Como estamos Antes de las elecciones Que haya elecciones Y ya está Y que se cree Un gobierno Sólido Y con visión De futuro Y la vida cultural En España Que tanto Durante el mandato Durante los seis años Que Mariano Rajoy Ha sido presidente Los actores Desde el minuto uno Se levantaron La vida cultural De este país Fue muy criticada No solamente Con el IVA cultural Sino con un montón De cosas más ¿Qué más Se puede hacer En este país Porque esa Vida cultural De la que yo estoy hablando Que existe Que es real Que llena muchas veces Las calles Tenga mayor presencia Bueno Hacen falta Varias cosas Yo creo que es importante La primera De todas Que exista Más coordinación Entre las diferentes Administraciones Que tienen repartidas Las competencias De cultura Las autonómicas La central Y las municipales Que existan Políticas culturales A largo plazo No solamente Con los Cuatro años Que duran Las legislaturas Muchas veces Se crean Proyectos Sin pensar En que los frutos Se van a recoger Dentro de 20 años Ahora por ejemplo A nivel teatral Estamos recogiendo Los frutos De lo que se sembró En los años 80 En los años 90 Toda la generación Que hay ahora De autores Y de directores Y de actores El buen momento Que están viviendo Las artes escénicas Ahora Es fruto del esfuerzo Que se hizo entonces Entonces Claro Eso es Totalmente necesario El trabajar A 10 años Por ejemplo ¿Qué más se puede hacer? Es necesario Replantear En las artes escénicas Todo lo que tiene que ver En la relación De las compañías De los creadores Con los teatros Hay muchísimos teatros En España Que Dedican La mayor parte De su presupuesto Al mantenimiento Del teatro Y al personal Que trabaja En el teatro Día a día Y sin embargo No tienen unos presupuestos Acordes Al tipo de espacio Para la creación artística Las residencias Teatrales en España Es algo que Habría que hacer Que habría que hacer Ya Con las compañías Con los creadores Dar un tiempo Una estabilidad Mayor diálogo De las administraciones Con los creadores Muchísimas cosas O sea No solamente Buenos gestores Sino gente Que entienda Del tema Claro Sí Bueno Eso es un buen gestor Alguien que entiende Del tema Sí Pero En tiempos de la crisis Parece que se ha buscado Técnicos Técnicos Que saben gestionar El dinero Sí Claro Pero Que no saben De la materia Sobre la que están Gestionando el dinero Claro Eso es un poco Contradictorio Porque Para poder gestionar Dinero Si es para una actividad Tienes que conocer La actividad Claro ¿Qué hay de personal En los textos Que has escrito? Si tienes que poner Un porcentaje Sí En mis textos Todos nacen De una experiencia Personal De hecho Yo no puedo Creo que nadie Puede hablar más Que de lo que ha Vivido Lo que pasa Es que se produce En la imaginación Algo muy curioso Que es que tú Comienzas a hablar Algo de lo que has vivido Le sumas Lo que han vivido Los demás Y le sumas Lo que ves Que está pasando A tu alrededor Sin que te lo hayan contado Directamente Le sumas El recuerdo Le sumas Una serie de cosas Y Todo ese resultado Comienza a producir Algo nuevo Que es lo que llamamos Ficción Entonces claro ¿Dónde está El resultado final? ¿A cuántos Años luz De distancia De mi experiencia? Real está Pues a veces piensas El resultado final A muchos Pero luego A nivel Emocional Y a nivel Simbólico Está muy cerca ¿No? Esa es la magia Que tiene la ficción Que es que parece Que cuanto Más lejos Se pone El lugar De creación Y la fantasía De repente Eso tiene Unas resonancias En la vida En la vida Real Más Más Ondas Yo creo Que hay Viajes De ida y vuelta Dentro de la creación Uno parte De su experiencia Personal Y Se produce Un resultado Y eso produce Una repercusión En el público Que lleva a otro lado Son vasos Comunicantes No sé Pero es verdad Que es muy Curioso Y va a ser Siempre un misterio La manera En la que La experiencia Personal Se transforma En otra cosa Que no tiene Nada que ver Con la experiencia Personal Y vas avisando O ha habido Quien a tu alrededor Amigos O amigas O familia Pareja O expareja Se ha dado Por aludido Y te ha dicho No es por lo que te cuento No se da nadie Por aludido Ni yo mismo Cuando salgo yo mismo Yo estoy El que más está En todos mis personajes Soy yo Más que nadie Porque yo lo que hago Es reírme de mí Lo primero Y pensar Lo que pasa Que hay una Una cosa es Mirarse El ombligo Para De una manera Narcisista Y una manera Un poco egomaniaca Que eso no es nada interesante No le interesa eso a nadie Y otra cosa es Cuando comienza uno A hablar de sí Mismo Con el objetivo De salir de sí mismo Porque claro Nosotros a veces Somos una prisión Para nosotros mismos Y lo que necesitamos Es reírnos De lo que nos pasa Reírnos de nuestros conflictos Mirarlos con cierta distancia Y no hay nada mejor Para eso Que los personajes Poner los conflictos De uno Y las dudas Que tiene uno En los personajes Verlos de fuera Eso es una Eso es una maravilla Y además Eso es algo Que yo defiendo Que deberíamos Que deberíamos conocer Todos No solamente Los profesionales Del teatro Sino el que Todo el mundo Tuviese la capacidad De decir Vale Estoy teniendo una duda Ahora No sé si hacer Esto o esto O otro En la vida Hay dos voces Dentro de mi cabeza Que están en conflicto Las voy a convertir En dos personajes Y voy a hacer una escena Con ellos Para resolver el tema Eso nos aliviaría Muchísimo Nos haría menos neuróticos A todos ¿Dónde se hace mejor teatro En nuestro país? ¿O es algo que Se comporta a la misma manera En todos los sitios? ¿Te has formado en Navarra? ¿Has estado en Valencia? ¿Has estado en Madrid? ¿Has estado en Barcelona? Hay muy buen teatro En estos momentos en España Así que es verdad Que Barcelona y Madrid Son las ciudades donde más hay Eso es cierto Pero hay muy buenos profesionales De teatro En todas las ciudades de España Y eso es un gusto Es un placer ¿Y territorios en los que Los gobiernos Autonómicos Tengan una apuesta distinta? Pues ahí sí Eso sí que no lo controlo Claro Yo lo que más conozco Es Madrid Y Barcelona Y Navarra Y claro Yo siempre pido más No puedo decir que Este contento Con las políticas culturales Me parece a mí Que siempre Hay algo que tiene que ver Con ver a la cultura Como una especie De adorno De complemento O de no sé Una especie como de Como aparecen los medios De comunicación Que es al final del periódico La cultura y los deportes Y la televisión Y la televisión Y lo primero Lo que han dicho Los políticos Dices Bueno A lo mejor habría que reordenar Un poquito esto A lo mejor es más importante A lo mejor es más importante Lo que ha dicho Un escritor O una conferencia Que ha dado un filósofo Y tendría que salir En portada A lo mejor eso es más Más importante O si se ha estrenado Una película Que realmente puede tener Una repercusión Social A lo mejor es más importante Que haya Un congreso Acerca de educación Que haya habido Una conferencia De un político Que ya sabemos Que ha dicho lo mismo Que ayer En ese sentido Yo creo que Socialmente Bueno Las administraciones Son un poco reflejo De la sociedad Pero yo creo Socialmente Deberíamos pedir Otro tipo de preferencias O de jerarquía En los contenidos Y en las cosas De las que hablamos Como autor de obras De teatro Y miembro de la sociedad General de autores ¿Crees que En nuestro país Entiende la propiedad Intelectual? Hay bastante dificultad Para entenderla Es algo Que yo creo Que primero Que no se ha explicado Bien Luego hemos vivido La sociedad General de autores Una época nefasta Con Terío Bautista Al frente Que ha hecho Que quisiera Explotar La sociedad De una manera Bueno De una manera corrupta Y eso nos ha hecho Muchísimo daño Y luego Que hay falta De educación Acerca de Lo que es La propiedad Intelectual ¿No? Sí Es cierto Y además Hay Como Grupos De presión Muy fuertes Que no acaban De valorar Lo que Significa El trabajo De los artistas Y que La única posibilidad Que tenemos De existir Es el que Podamos Vivir De los derechos Que generan Nuestras obras Porque la inversión De años Que hacemos Para poder Generar una obra La única manera De amortizarlo Es a través De los derechos Que genera Claro ¿Cuál de los premios Que has recibido Te ha Tocado Un poco más El corazón Porque ha habido Premios Max Está el premio Nacional de literatura Literatura dramática El año pasado El acto De reconocimiento De hace unas semanas En el gobierno De Navarra Sí Bueno Todos los premios Son un gusto Te motivan mucho Te dan ánimo Lo primero El premio Es para Tus seres queridos Porque Para ellos Es tan grande O más Que para mí La alegría Que supone un premio Y bueno Yo creo que Todos igual Han sido muy importantes El día Que se hizo Este homenaje En el gobierno De Navarra Ha sido muy especial Ha sido un día Muy bonito Ha sido Con la familia Con los amigos Tener un reconocimiento Oficial De esa categoría En casa Y además Compartirlo Con Teresa Catalán Y con el Orfeo En Pamplones Pues ha sido muy importante Hombre Desde luego Va a ser un día Que no voy a olvidar nunca ¿Está bien dotada Culturalmente Navarra? ¿Tenemos espacios Suficientes? Y además Bien gestionados Tendría que haber más Sí que está bien Sí que está Sí que está bien Pero tendría que estar mejor No voy a decir nunca No me gusta decir Que está bien Las cosas en cultura Porque creo Creo que puede ser Creo que puede Dormirnos Tendría que estar Muchísimo mejor Yo creo que la cultura Desempeña un papel secundario Dentro de la sociedad Y no lo entiendo No entiendo por qué O sea no entiendo Porque Realmente Parece Entras en cualquier casa Cualquier lugar Y todo el mundo Tiene una afición cultural ¿No? A quien no le gusta La música A quien no le gusta Crear ficción A quien no está Mirando en internet Continuamente Cosas que tengan que ver Con videojuegos A quien no le gusta Hablar de películas A quien no le gusta La música Y parece que está Y parece que está La cultura Relegada a la vida Íntima Cuando todo el mundo Todo el mundo Tiene algo de artista Todo el mundo Necesita expresar Sus inquietudes Y dar forma A artística ¿No? Quien no pinta Quien no ha Y luego Sin embargo Eso socialmente No tiene La amplitud Que debería tener ¿No? Como puede Por ejemplo Tener el deporte ¿No? Tiene Tú si comparas Niveles de Instalaciones deportivas Motivación De los chavales Si un chico Juega bien A fútbol Se convierte Inmediatamente En el centro De atención Si un chaval Pinta No se convierte En el centro De atención Con la misma fuerza ¿No? Yo creo que las Yo creo que las Sociedades Deberían poner Muchísimo más El acento En cultura En dotación En profesionales En espacios En contenido Más Eso está bien Que queden cosas por hacer Claro Que no nos durmamos En los laureles Alfredo Sanzo Sanzo Muchísimas gracias Pues muchas gracias A vosotros Igualmente Muchas gracias Entra en Renovén Y encuentran Lo que necesitas A tu medida Renovén Expertos En fabricación Distribución Y montaje De cerramientos Exteriores En aluminio Y PVC La más alta calidad Servicio Eficacia Profesionalidad Renovén Ventanas Para toda la vida